Por esta parte de acá, ¿no? La investigación precoz o colaborador de la enfermedad que existe paciente viendo las lesiones que se pueden presentar en la piel de la mucosa, en los dientes o en los dos de los mastillares Otro que nos interesa a nosotros es evitar las complicaciones respecto a la hemostasia ¿no? Porque sobre el quimiótico no vamos a hablar Tienen ustedes un curso que habla sobre antirióticos un curso que habla sobre antirfamatorios un curso que habla sobre hemostáticos Lo único que quiero hacer recordar es cómo el cirujano dentista consigue hemostasia En primer lugar la hemostasia es un fenómeno muy complicado de explicar no era la intención de explicarlo en estos momentos en este curso solamente recordarles que existen dos tipos de hemostasia la hemostasia natural en la que intervienen los elementos de la hemostasia y donde el ser humano ahorita viene lo único que me puede ayudar rezando nada más y la otra hemostasia es la hemostasia quirúrgica cuando uno quiere evaluar la hemostasia de su paciente tiene que saber que existen dos fases tres fases cuatro fases incaracterísticas de este fenómeno implicado llamado la hemostasia tenemos la fase vascular tenemos la fase plaquetaria tenemos la fase de coagulación propiamente dicha y tenemos la fase de fibrinolisis o fibrinolisis las dos primeras constituyen la hemostasia primaria en donde solamente interviene el vaso sanguíneo y las plaquetas hasta que forman el tapón plaquetario luego de haber formado el tapón plaquetario viene la fase de hemostasia secundaria donde interviene la fase de infusión propiamente dicha donde intervienen los factores la hemostasia secundaria en donde intervienen pues las proteínas plasmáticas llamadas factores de coagulación en donde existe un factor o una proteína soluble llamada fibrinógeno y que consiste en convertirla en insoluble cuando se convierte en insoluble se llama fibrinógeno ¿cuál es la característica principal de la fase de corrupción propiamente dicha? convertirla en fibrinógeno en fibrina y la fase de fibrinógeno ya deja de formar fibrina ya comenzó ya está detenida la paria de sangre ahora vamos a hacer la reparación del tejido hasta acá ahora bien ¿qué hacemos para hacer hemostasia? tenemos que recordar esto tenemos que recordar los exámenes laboratorios que solicitamos y lo vimos en las primeras clases ¿se acuerdan? el cirujano dentista tiene varias formas de conseguir hemostasia la primera ¿cuál es? reza reza es la que se produce la hemostasia natural pero lo primero que hace el cirujano dentista es la compresión cuando se le pregunte ¿qué mecanismo de hemostasia conoce? el cirujano dentista practica o hace lo primero es la compresión que puede ser digital y digital manual y manual y manual y encima pero cumplir la compresión la segunda forma de conseguir hemostasia ¿cuál es? el uso del electrocauterio pero mucho no tenemos el electrocauterio en la universidad el electrocauterio y tampoco tenemos en la cocina privada en ciertas clínicas podemos conseguir hemostasia con el electrocauterio las tocas tenemos que utilizar por ejemplo las pistas hemostáticas posiblemente venga hemostasia ahora ya se un nombre de pinzas hemostáticas la trae la coge las que ustedes conocen las jastes pinzas hemostáticas nosotros conocemos ratón perijote ¿no? pinzas se moden después ¿qué podemos usar? podemos usar hilos esas estructuras hilos y estructuras hilos y estructuras y podemos usar muchos hilos podemos usar los reabsorbibles y los no no reabsorbibles y la forma de la estructura podemos ser a punto separado colchonero vertical colchonero horizontal continuo adentro ustedes quieran hablar que solamente se quiera estarán practicando ¿no? y por último ¿qué tenemos? los hemostáticos los hemostáticos ¿qué hemostáticos tenemos? los tópicos y los sistémicos yo por ejemplo digo el hemostático mejor es el hielo tú sabes que el hielo José es el responsable de las resacas de los días martes yo no porque yo pongo los lunes nada más yo pongo los días martes es que los lunes son chifras de lima estoy intrusivo y tanto gracias por eso puedo tomar los lunes pero todavía no puedo tomar porque si no me me da la tazaza ¿por qué crees que el hielo es el responsable José de la resaca de los días martes para mí pues el platillo viernes sábado domingo la resaca ¿sabes? la resaca no estás resaqueado ¿no? yo digo boleto dices ¿por qué crees José que el hielo es el responsable? no le pregunto a Yoja porque el Yoja ya sabía ¿por dónde se arriba? ¿sabes por qué José? mira bien coca marrón marhielo si tomas un rojo si tomas un rojo cartario de un año ¿qué pasa? la resaca ¿de verdad? entonces ¿cuál es el responsable? el hielo por eso por eso yo siempre soy partidario que el hielo es el responsable de la resaca y por eso y por eso no vamos a poner el lecho de hielo a ninguna de sus tragos ya sabes este ¿qué edad tiene doctor? 6 6 6 6 1 10 bueno hasta acá la mano quedó muchachos ¿qué? ¿cómo? ¿día? ¿pero cuáles dos? ¿ah? ¿hace un puertes? 1 y media 5 ¡ah! ¡no! ¡alto! se muera ese es hasta 1 y 45 ese es el otro ¡no! ¡no! le falta bastante entonces le comenzamos en los hemotásticos estópicos tenemos el cual ¿hueve bastante? al hielo tenemos alamos adrenalina tenemos alamos es que nada y tenemos todos los productos que ustedes solamente en cirugía le van a aplicar el hierro el surgice el expogostan ¿no? el senoanquilato ¿no? el sulfato el veneno de víbora de racem el ácido tánico y ahí siempre se sugiere su 11 ¿no? informar las comunicaciones y a medida no se hace el ácido tánico es actualmente sobre el afilinolisis y mayormente lo recomiendan a los pacientes hemofilios pero tú dices hasta el jugatorio con ácido tánico toma el primer ácido tánico el lío digamos antes del 12 es un pecado el paciente tiene que estar controlado su cuadro hemofílico tiene que tener más del 30% de factor 8 en su dosaje para que tú le hagas un exo pero si tú lees lo digo si no, 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 no es de sino puede ser quizás si te puede informar el coagulo tú dijiste formar el coagulo vengas a su casa y el coagulo se desparrama se desparrama se desparrama y te vuelve a llamar porque pasa nada todos los pacientes para que quiemos todos el manejo de la idea de atención van a ver ustedes lo que tenemos que hacer entonces hasta acá colegas de su hemostasia o de los exámenes que ya hablamos la primera vez ¿hay alguna pregunta? ¿un hemostático tópico o un sistema? para colocar un hemostático tópico el cirujano dentista del país general es lo que más utiliza para que se entropeque el sistema y lo que tiene que saber por qué no hay hemostasia porque hay una falla en la fase primaria porque hay una falla en la fase secundaria porque la falla fue vascular porque la falla fue placentaria porque la falla es en convención portuguesa ¿por qué examen? ¿tú quién? examen de doctor, esa fue la primera clase del curso hicimos examen de laboratorio examen de ayuda y diagnóstica hay que saber cuáles se piden para lograr la fase placentaria primaria cuáles se piden para lograr las fases secundarias ¿qué examen se piden para... venía a los paulados como venidos eso fue la primera clase ¿verdad? todo el mundo que tú en el primer examen tienes ¿verdad? 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 ¿y nos mueren pues? ¿por eso no te acuerdas? si se acuerda por ejemplo les voy a preguntar el número de paquetas porcentaje de agrometría rapidaria tiempo de sangría número de paquetas porcentaje de agrometría paquetaria y tiempo de sangría ¿qué te valora? te valora la hemostasia o sea te valora te valora como están las plaquetas y como están los vasos sangrientes cuando tú quieres ver si la hemostasia secundaria que falla es decir los factores de población tienes el tiempo de población el tiempo de próstromina y el tiempo parcial de la sigla activada y si además tu paciente es un paciente viejito cuando está abajo dentro de la corto piso y están anticoagulados con fumarínicos tú solicitas un examen que se conoce con el nombre de INAD la pregunta número 4 es el examen que usted está póngan los correos normales ¿se acuerda usted? el correo de acuerdo mejor me va a haber respondido esta pregunta listo estos son para valorar la fase primaria y para valorar la fase secundaria de la hemostasia entonces hasta acá no hay ninguna pregunta ¿no? ¿está claro? ¿está claro? ¿verdad? bueno sigamos en los ejercicios con el primer grupo de enfermedades las enfermedades de los rubros rojos podemos encontrar dos posibilidades en que existe un aumento en que existe la disminución el aumento de los rubros rojos se conoce con el nombre de polisitemia la disminución la disminución de los rubros rojos se conoce con el nombre de anemia la polisitemia tiene varios nombres ¿verdad? polioguria 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 elitozitosis eritrena pueden ver que lo está la vuelta lo había dicho a su exposición ¿no? y la anemia la anemia es lo que más nos interesa a nosotros ¿por qué? porque es una enfermedad que cabalga en nuestro medio al igual que la TBC droga multidesistente es muy frecuente es muy común la vamos a encontrar siempre en nuestro paciente entonces en anemia existe diferentes maneras de clasificarlas ¿no? la podemos clasificar de acuerdo a su fisiopatología o lo podemos clasificar de acuerdo a su morfología de acuerdo a su morfología el médico cirujano tiene dos parámetros bioquímicos ¿qué parámetros son? el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media estos parámetros bioquímicos hacen que la anemia la clasifiquen en seis grandes grupos la anemia que está con valores normales se llama anemia normocítica la anemia que está con valores menores a lo normal se conoce con el nombre de anemia microcítica anemia microcítica y la anemia le tiene los doblos rojos así como los peruanos no entrenamos tantos de fútbol hoy día nos dan tres que llaman anemia macrocítica ¿qué parámetros? pregunta examen volumen corpuscular medio hemoglobina corpuscular media ¿qué anemias mayormente están en el híndole macrosítico? en el híndole macrosítico tenemos dos tipos de anemias las hematológicas y las no hematológicas en las no hematológicas al mismo macrosítico por ejemplo está el abuso de alcohol enfermedad de clorice son característicos de que el paciente puede tener una anemia macrosítica pero que no está digno de hematológico sino es por el abuso de alcohol o por enfermedades dolores o por el fin de una neoplasia maligna y las hematologías las que mayormente nos interesan a nosotros son dos que tienen bastante repercusión interior la anemia perniciosa y la anemia aplástica perniciosa y la anemia plástica y la anemia anamocítica ¿a qué está asociado? mayormente es asociado a cuando te cortan el cuello de sangre por perla de sangre inmediata por donación de sangre o cuando tienes un cuadro fiebre por fiebre o infecciones o por pérdida de sangre inmediata y la anemia microcítica ¿qué significa? significa que el glúteo rojo tiene poca concentración de hemoglobina y la impigencia que se te quede ¿no es verdad? entonces en la microcítica ¿cuál tenemos? la que abargue nuestro medio la ferropénica todas las alivias las más frecuentes ¿cuál es? la ferropénica ¿cuál es la enfermedad que tenemos acá? la sideroblástica ¿cuál es la diferencia? Alejandro ¿cuál es la sideroblástica y la ferropénica? bueno como vamos a ver Alejandro yo tampoco soy ahora sí nos dejamos acá porque ya estoy cansado ¿cuál es la sideroblástica? gracias